Maldita, mamita en una matita, maldito Que me brindas mi amor en una noche de ternura Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Antes de vivir contigo prefiero vivir la vida Aprovechaste de mi carrillo cuando yo más te quería Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Yo te enseñé aquel amor que tanto necesitarás Y ahora que ya lo tienes que decir, mamita en una matita Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad A otro le dijo tu vida, a otro tu mala fe A otro le dijo el terreno que primero mío fue Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad Mi corazón te olvidará para que no se tu libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!